Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo, da la bienvenida a este mundo deportivo Perú Fútbol, convocados por Fosati para los amistosos, para los próximos partidos amistosos de Perú al 12 de marzo del 2024. Vamos a ver quiénes están en la lista de convocados, ahí tenemos Pedro Galese, Diego Romero, Carlos Cáceda, Renato Solís, tenemos a Anderson, Santa María, Erick Noriega, Miguel Arojo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Asquez, Luisa Tíncula, Oliver Són, Miguel Trauco, Marco López. Seguidamente tenemos Andy Polo, Wilder, Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Franco Sanelato, Brian Reina, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Alex Valera, Edison Flores y José Rivera. Así que los próximos días habrá que estar al tanto a ver cómo se va desarrollando los amistosos que se vienen. ¡Suerte Perú!